Mi nombre completo es Berta Judí Giraldo Escudero, tengo 56 años y pertenezco al Club de Vida Alejandro Echavarría. Mi esposo no trabaja. Nosotros hacemos empanadas, pasteles, hago el pastel de pollo, el pastel de verduras con carne, el pastel paisa, la empanada de carne, tortas de chócolos y las empanadas vaticanas, las pequeñitas. Yo hago las cosas con muy buen gusto, con amor. Y yo a toda hora digo, esto me va a quedar muy bien y a la persona le va a gustar mucho. Y a mí, en realidad, a mí me gusta la cocina y le sé hacer de todo. Si usted no lo hace con ganas y con amor y que siempre pensando en que las cosas le van a quedar bien, yo creo que nada sirve. Para mí los comportamientos saludables son tener una buena salud y tener un buen ejercicio, como asistir a las clases de la gimnasia y hacer deporte. Si usted tiene buena salud, usted va a estar muy bien para hacer la gimnasia, para salir a los paseos o a todo. Eso va acompañado de una muy buena alimentación. Muchas de las personas, ya siendo tan avanzada la edad, no tienen conocimiento de qué es los riesgos cardiovasculares. Pues es una noción muy buena. Uno asiste al curso y allá le explican en forma didáctica, en forma de teoría y con muchas manualidades también nos explican todo. Queda uno muy satisfecho porque los profesores se las ingenian para darnos la clase. Y eso es muy importante porque muchas de las personas no saben en realidad qué es eso. Fue muy bueno porque nos dejó muchos conocimientos, cosas que nosotros no sabíamos y nos dejaron unas buenas fases para ir fomentando lo que en realidad nos hace bien a nosotros. Nos dimos cuenta qué es la presión arterial porque muchas no sabían de qué se trataba la presión arterial. Ellas dicen que es la función del corazón, sí, pero no sabíamos los valores, que cuándo es alta, cuándo es baja y nos la explicaron muy bien. Y eso es un punto muy bueno a favor de nosotros porque eso nos sirve para estar latentes a la función del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!